Hoy tengo libertad total Esta noche no hay restricción Eres mi obsesión fatal Sabes que eres mi adicción Y te vas con el viento Te vas desvaneciendo Fueron mil noches sin parar Hasta que me hiciste de sangrar Luego de esta depresión Ya no hay más reflejos Quiero salir de esto No quiero estar despierto Tú me enciendes otra vez Otro día más Otra noche más No descansaré Tú me enciendes otra vez Otro día más Otra noche más No descansaré Hoy tengo libertad total Esta noche más Esta noche no hay restricción Otro día más Otro día más Otro día más Una noche más No descansaré Tú me enciendes otra vez Otro día más Otro día más Otro día más Una noche más No descansaré Otro día más Y me sientes otra vez Y me sientes otra vez Y me sientes otra vez Otro día más Otra noche más Y me sientes otra vez